Música Feliz mañana para todos, aquí comienza una nueva emisión de Vive Más A propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, nos acompaña el Dr. Diego Alejandro Benavides Doctor, gracias por estar con nosotros en esta mañana y en términos generales, ¿qué es el cáncer? Giovanni Telemento, buenos días, el cáncer es la multiplicación anormal de las células del cuerpo Todos los días las células se multiplican de forma anormal, sin embargo el sistema defensivo tiene un mecanismo para eliminar ese tipo de células Cuando se pierde esa dinámica, la persona sufre de cáncer ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes entre la población colombiana? Giovanni, sigue siendo cáncer de cuello uterino y de seno para las mujeres, cáncer de próstata en los hombres y el cáncer de colon en ambas poblaciones Desafortunadamente son lesiones que sí tienen un objeto de prevención, pero la población en términos globales no se está haciendo las medidas preventivas ¿Por qué predispone una persona a tener cáncer y cómo se puede prevenir? Giovanni, hay factores modificables y no modificables, los no modificables son la historia genética y familiar de la persona Pero hay unos factores que se pueden modificar, el no consumo de cigarrillo, el no consumo de alcohol El favorecer el ejercicio y el comer de una forma adecuada y lo más importante, una forma sana En cuanto a la prevención es muy importante acatar lo que acabamos de mencionar Pero es muy importante hacerse aquellas ayudas para diagnosticar tempranamente la enfermedad Acudir al médico dos veces al año, siéntase o no se sienta bien para que el médico lo valore Y simplemente él determine si hay alguna ayuda que hacer en ese momento Doctor, gracias por acompañarnos con esta valiosa información a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Nos vemos en una próxima emisión, como siempre, un feliz día Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer